Debe, porque ganar es un proceso Llegó el cambio Chequealo Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente, Dale 11 gladiadores salen a jugar Desde la grata te vamos a alentar Nunca jamás dejes de soñar El mata gigante saldrá a ganar Ser independiente privilegio de los fuertes Pueden lastimarte pero difícil vencerte Carrefoque hambre y nos hace diferentes Salimos de abajo ñeques de rebeldes Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente, Dale Independiente, Dale Pura gambeta y sabor No nos achicamos hasta el contedor El Jogo es bonito desde Ecuador El factor sorpresa juega a favor Desde Esmeraldas hasta Manaví Del Valle de Chota hasta Guayaquil Los niños soñando llegan hasta aquí Quiero ser campeón para eso Yo nací Tortilla, Agri y Ají Para el Ecuador desde San Golquí Fútbol pasión que yo sentí Une a mi pueblo y lo hace feliz Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Si te descuidas gol, hoy te metemos gol Por donde vayas voy, a donde juegues voy Si te descuidas gol, hoy te metemos gol Por donde vayas voy, a donde juegues voy Es el gol, es el gol, que sea, que sea, que sea Gol, 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 gol Campeones, campeones, campeones Independiente, campeón de la Copa Sudamericana Tenemos la copa Sudamericana, papá IDB, uh, IDB, uh, 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 uh Una estrella que brilla en el cielo Habla paso que llegó el campeón IDB, uh, porque ganar es un proceso Llegó el campeón Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente, Dale 11 gladiadores salen a jugar Desde la grada te vamos a alentar Nunca jamás dejes de soñar El mata gigante salga a ganar Ser Independiente privilegio de los fuertes Pueden lastimarte pero difícil vencerte Carrepo que hambre nos hace diferentes Salimos de abajo ñeques de rebeldes Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente del Valle Independiente, Independiente, Dale, Dale Independiente, Dale, Dale Independiente, Dale Independiente, Dale, 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 Dale Independiente del Valle Independiente Independiente del Valle Independiente Independiente dale duro Si te descuidas gol Hoy te metemos gol Por donde vayas voy A donde juegues voy Si te descuidas gol Hoy te metemos gol Por donde vayas voy A donde juegues voy ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Que sea, que sea, que sea! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Campeones! 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 ¡Independiente campeón de la SEPA sudamericana! Tenemos la Cota Sudamericana, papá Y de Be On, y de Be On, uh, uh Una estrella que brilla en el cielo Habla paso que llegó el campeón Yeah, yeah, uh, 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 yeah Somos fuertes IDB, uh, porque ganar es un proceso Llegó el campeón Chequealo, uh, 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 uh Independiente, independiente del valle Independiente, independiente del valle Independiente, independiente del valle Independiente, independiente, dale 11 gladiadores salen a jugar Desde la grada te vamos a letar Nunca jamás dejes de soñar El mata gigante salta a ganar Ser independiente privilegio de los fuertes Pueden lastimarte pero difícil vencerte Carrepo que hambre nos hace diferentes Salimos de abajo ñeques de rebeldes Independiente, independiente del valle Independiente, independiente del valle Independiente, independiente del valle Independiente, independiente, dale, dale Pura gambeta y sabor No nos achicamos hasta el contendor El jogo bonito desde Ecuador El factor sorpresa juega a favor Desde Esmeraldas hasta Manaví Del Valle del Chota hasta Guayaquil Los niños soñando llegan hasta aquí Quiero ser campeón para eso Yo nací Tortilla, agrio y ají Para el Ecuador desde San Golquí Fútbol pasión que yo sentí Uní a mi pueblo y lo hace feliz Hijo independiente Independiente, independiente del valle Independiente, independiente del valle Voy a tomar la posta, un saludo cordial, Juanito, un saludo cordial, a Mayrita que nos va a acompañar en esta transmisión en vivo a través de la plataforma digital de Independiente del Valle, un saludo para Pablo Trujillo, un saludo para nuestros invitados, la gente que se va conectando, la gente que se va sumando a esta interactividad, tenganlo por seguro que se van a quedar sorprendidos porque estamos con dos figuras de Independiente del Valle realmente espectaculares, dos vicecampeones de América, nada más y nada menos, hablamos, ya les presentamos más adelante. Primero saludemos con Mayrito Ví, que se encuentra con nosotros, nos va a acompañar en esta charla muy amena con ex jugadores, ex glorias del equipo de Independiente del Valle. Mayrita, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlitos? A ti, a Juanito también, a Pablito Trujillo, a todos quienes nos están viendo y escuchando también un cordial saludo, la verdad es un placer, un honor acompañarlos, que nos hayan tomado en cuenta para esta charla, como ya lo decíamos, seguramente muy amena, porque los invitados que les tenemos el día de hoy, realmente impresionante, ¿no? Son dos jugadores, ya lo decía, históricos, vicecampeones de América, dos jugadores que también forman parte de esta historia de Independiente del Valle, que se convirtieron en referentes de este equipo y bueno, seguramente ahora después de varios años tendrá mucho que contarnos también. Es así. ¿Los presentamos, Mayrita? ¿De quién se trata? Ya lo están viendo en pantalla acá, observamos también nada más y nada menos que el arquero del fútbol ecuatoriano, un ecuatoriano que vino acá, que se puso la camiseta de Liga de Loja, posteriormente se puso la camiseta también de Independiente del Valle y que realmente fue una de las figuras importantes de esa campaña histórica, como lo es la campaña del 2016 con el vicecampeonato de la Copa Libertadores de América. Nada más y nada menos que Daniel Librado Ascona, con quien saludamos inmediatamente ahora. Daniel, qué bien verte a los tiempos, un abrazo a la distancia en esta cuarentena que nos tienen obligados, pero que lo vamos a hacer con mucho cariño para tratar de volvernos a ver dónde está primero Daniel Ascona. ¿Está en Asunción, está en Paraguay o en qué lugar del mundo? Un abrazo, Daniel, a la distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, y acá estoy en mi casa. Finalmente un gusto saludarte a vos y a todos ahí y a lo que están oyendo, me imagino que estoy de Ecuador. Sí, conectados todos con la plataforma digital de Independiente y viéndote a los tiempos seguramente más de uno suspira y recuerda esas actuaciones brillantes, no solamente el 2016, sino desde antes y todo lo que dejaste con la camiseta de Independiente. Ya continuamos contigo, Daniel, para saludar con nuestro invitado, Mayrita, por favor, tú eres la encargada de saludar con el uruguayo, con el que tenía toda la garra y le sobraba la garra, ¿no? Así es, así es, y qué honor, qué honor también presentarlo para mí, ¿no? A Cristian El Pichón Núñez también, uno de los, yo lo decía y lo repito, uno de los referentes también de este Independiente en ese 2016 que fue histórico para el conjunto de Sangolquí, que fue uno de los principales en la saga de ese Independiente que marcó historia en el fútbol ecuatoriano también. Mi querido Cris, bienvenido, buenas tardes acá en Ecuador, ¿dónde estás? También cuéntanos, y como decía Carlitos, ¿no? En esta cuarentena que estamos sometidos todos, pero que sabemos que es un esfuerzo para luego estar bien y afrontar lo que está sucediendo. Cris, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias para todos, saludos para Carlos, para vos Mayra, para Juan, para el Daña Escona, y bueno, en Uruguay haciendo la cuarentena como casi todos, ¿no? Tratando de cumplir con este régimen para, bueno, para que en un futuro pronto salga todo bien, ¿no? En cuanto a una anécdota acá en interno, antes de que aparezca Dani, estaba el Pichón mostrando una tacita, un jarrito, y yo le dije, me dice, ¿cuántos viajes? Y no sabemos. El mate, no sé si Daniel vio de qué se trataba Pichón, porque acá dijimos, aquí está el mate de Dani Escona, ¿no? Pichón. Sí, bueno, tengo un regalito de Daniel, un mate es paraguayo, él me lo regaló en uno de esos viajes, y nada, justo estaba compartiendo con el mate que él me regaló. No sé si lo vio Daniel, no sé, la gente lo está viendo ahora en pantalla, ¿no? Para que recuerde aquella anécdota, ahí está. Dani, recuerda, o sea, ¿cuándo le entregó? Cuando seguramente salvó algún gol, ¿no? Ya estaba perdido todo y apareció el Pichón para salvar los muebles. Ah, no, primeramente, te voy a saludar al viejito todo este. ¿Cómo está, Pichón? ¿Todo bien? ¿A los años? ¿Tanto tiempo? No, la verdad que sí, creo que fue eso en la concentración, creo que le di, o un día antes del entrenamiento que le di, y además tengo un recuerdo también de él, me regaló él una guampa, un mate, y ahí tengo la casa, ahí tengo la cocina bien guardadita eso. Qué bueno, qué bueno que se reencuentren ahora a través de la tecnología, que nos podamos reencontrar en esta que va a ser una tertulia luego de iniciar, canal abierto para Mayrita, canal abierto para Daniel, canal abierto para el Pichón, para contarles algunas cosas que tal vez en el momento en el que estaban con la camiseta independiente, acá en el fútbol ecuatoriano no se contaron, estas anécdotas que quedan marcadas en la historia y que seguramente hoy la gente va a poder saberla, ¿no? Mayrita. Que ahora seguramente ya las pueden contar, ¿no? Porque yo recuerdo que también hay muchos jugadores que dicen que, por ejemplo, las cábalas no se las cuenta hasta que por lo menos termine la temporada, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, no sé, en la Copa Libertadores, tanto Dani como el Pichón, que eran cabaleros, que hacían, porque seguramente algo había, a lo que ustedes se aferraban, que les daba suerte en esa Copa Libertadores, que llegaron tan lejos, ¿no? Que llegaron a esa final. No, el cábalas, no. Acá era, yo me ponía la cinta, pero el que hablara era, el que hablaba era Cristian Núñez. Yo solamente entraba y atajaba todo. Y él tenía que ir a la universidad y nada más. No había mucho, no había mucho que esperar. Arranquemos, como se dice comúnmente, por el principio. Para los dos, esta pregunta. ¿Cómo llegaron a Independiente del Valle? Daniel, ¿cómo recuerdas que fue ese contacto el primer día? Porque cuando se llegó a Independiente, seguramente no apareció en la mente, vamos a llegar a una final de Copa Libertadores, que creo que fue lo más alto, lo más importante, aquel momento más glorioso. Pero cuando alguien se contactó, no sé si por teléfono, personalmente, Daniel, te queremos en Independiente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue la historia para que Ascona forme parte de Independiente cuando llegó? No, en mi caso fue algo justo. Yo estaba en Liga de Lojas y habíamos jugado y creo que ese partido perdimos como 4-1, 5-1 en Liga de Lojas. Imagínate, salí figura yo y me comí 5 goles. Y de ahí me fui a almorzar con otro paraguayo y ahí estaban los dirigentes y se fue junto a mí, Oscar Lara y Alvaro, y de ahí con Santiago Morales. Y ahí fue el contacto, el primer contacto que tuvimos para que, el acercamiento para que yo pueda llegar a Independiente. Pichón, ¿cómo fue tu llegada al club? Sí, bueno, como todos saben, ya me conocí a Pablo Repeto del fútbol uruguayo. Justo ese año yo había pasado por Independiente de Avellaneda y no había tenido el rodaje que realmente yo quería tener. Y bueno, a veces el jugador necesita de un técnico que te conozca porque sabe lo que vos podés llegar a rendir o generar dentro de un equipo. Así que bueno, no dudé cuando me llamó Pablo, me contó del proyecto de Independiente, que era un proyecto realmente muy bueno, muy ambicioso y que siempre apostó a los jóvenes, pero con referentes que también los puedan guiar y que, bueno, y que rindan, ¿no? Realmente teníamos que rendir, no quedaba de otra que hacer las cosas bien. Y nada, apostamos a eso, ¿no? A ir a un grupo muy joven que, bueno, que realmente apostaba a cosas muy grandes, muy buenas. Y bueno, no dudé cuando me llamó Pablo de ir a Ecuador. Pero se imaginaron, igual la pregunta para los dos, se imaginaron llegar tan lejos, llegar a una final de Copa Libertadores, sabiendo que Independiente era un equipo joven y lo que ustedes mantienen y manifiestan, ¿no? Que era un proyecto donde querían mezclar la juventud con la experiencia y la visión de Independiente siempre ha sido proyectar esos nuevos jugadores. Ustedes eran de los referentes, de los que aportaban la experiencia, ¿se imaginaron llegar tan lejos en este proyecto? Yo creo que fue fundamental el grupo, el grupo que se formó en el 2016 fue fundamental para que el equipo pueda llegar a una final de la Yortadores. No fue tan, no fue fácil porque estuvimos, estuvimos enfrente de ese equipo grande como River, Boca, la mayoría de los que eran favoritos. Pero Independiente supo llevar todo eso y por el grupo que hemos conseguido, que fue sólido, que siempre nos hemos apoyado en todo, fue la clave para que pueda llegar a jugar a una final. Bueno, por supuesto, ¿no? Parte de lo que dice Daniel, de que bueno, de que tal vez no había figuras, jugadores consolidados a nivel internacional, pero sí, había un gran grupo, un gran equipo, que creo que con el tiempo eso te hace aprender y te hace ver que es clave para conseguir cosas importantes, ¿no? Bueno, había un gran grupo, también había un proyecto de más o menos, cuando yo llegué ya estaban hace más o menos 3, 4 años juntos, con jugadores de 24, 23, 23 años que ya vinieron trabajando con el mismo equipo, prácticamente con el mismo entrenador. Y bueno, eso es lo que apostaba el club, ¿no? Bueno, tampoco nos imaginábamos que íbamos a llegar a una final de Libertadores, pero creo que con el correr de los partidos, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta de que había un gran grupo, que todo cerraba, ¿no? Que bueno, que estábamos para cosas importantes y bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que fue así de esa manera. La verdad, porque decía hace un momento, el señor Ascona le decía cuando lo veía en pantalla al pichón, allá está el viejito, decía, no es para tanto, Cristian, ¿no? Y me parece que no sé, si por edades es así o el tema es parejito entre los dos. No, creo que le debo llevar dos años a Daniel, pero en la salud estoy mejor que él, me parece. Tengo muy lindos recuerdos de Daniel, fuera de lo que es como profesional, como futbolista, es una excelente persona y tuve la oportunidad de conocer a su papá también, que lo aprecio muchísimo también. Así que bueno, siempre decían de él lo mejor, sacando los mejores recuerdos de él y bueno, nos llevamos realmente muy bien, ¿no? Fuera de lo futbolístico, yo lo aprecio muchísimo, ¿no? En la actualidad, sí, sí, Daniel, te escucho. Mira cómo me dice, estando en el 2016, me llevaba ya cuatro años, ahora yo tengo 33 y tendrá unos 40 por ahí, ya, pero... Ya le llevas a un año bisiesto, dice el pichón, ha sido un año bisiesto, se mantiene, cada cuatro años es un añito. No, pero igual le aprecio muchísimo a Daniel, al viejito de este. Una pregunta de la actualidad, ¿qué está haciendo Daniel Ascona en la actualidad? Más allá de la cuarentena que nos cogió a todos un poquito fuera de foco, no teníamos nadie, tenía pensado una situación como la que vivimos, pero ¿cuál era la actividad? ¿Cómo estábamos trabajando? ¿Qué había para este presente y la proyección para el futuro, Daniel? No, primeramente disfrutando día a día con la familia, porque nosotros muchas veces no compartimos tanto con la familia y esta cuarentena, sí, en lo personal me vino súper bien para compartir con mi familia y de paso también todos los días estoy entrenando porque estoy acá en Olimpia que sí o sí nos manda diariamente los trabajos que tenemos que hacer y el horario era a las 18 horas, entonces hoy me tocó hablar con los profes para poder estafarme hoy y compartir con ustedes porque yo sí todos los días a las 18 horas entrenamos todos porque hay un programa que donde cada uno hace el entrenamiento y eso se controla directamente ahí al preparo físico. ¿Y el pichón también qué está haciendo? Correcto. Yo estoy haciendo gimnasio, nada más. Nada más. La verdad que bueno, terminé de jugar el año pasado, este año realmente estuve mucho en la duda si quería seguir jugando porque yo creo que cuando uno ya se pone grande uno empieza a exigir muchas cosas, uno más que nada busca en los clubes objetivos, busca instituciones que realmente te cuiden y te aprecien porque ya después de grande ya queremos tener bien nuestra carrera, así que bueno, no hubo nada de lo que a mí realmente me convenciera como para seguir jugando y nada, me tomé realmente todos estos meses para tratar de estar con la familia y bueno, y pensar de qué manera voy a seguir dentro del fútbol, tal vez pueda seguir jugando porque yo creo que físicamente estoy muy bien, soy una persona que se adapta muy fácil pero fuera de eso también pensando un poco qué es lo que puedo hacer dentro del fútbol, ¿no? Pero bueno, estamos en eso todavía. Pero no ha pensado en el retiro. Sí, 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 puede ser, sí. Sí, ya no ha pensado. Y porque uno se pone ya un poco con pretensiones de jugar en equipos que tal vez busquen objetivos claros, ¿no? Y bueno, no hubo nada que me convenciera y entonces bueno, estamos pensando tal vez en el retiro y tal vez buscar cuál es la carrera que voy a hacer dentro del fútbol, ¿no? ¿Cuál le gustaría, Pichón? ¿Técnico? No, técnico no, por ahora no. No es algo que me convence mucho. Sí, trabajar entre jugadores, dirigentes. Voy a ver, es algo que a mí me gusta o trabajar con jugadores también es algo que me gusta. El ador de Santiago Morales. Asistente. Santiago sería mi buen profesor. Pero trabajar dentro del fútbol es seguro. Me gusta trabajar mucho con jugadores. Así que bueno, vamos a dejar pasar un poco los meses y ver qué es lo que decimos, ¿no? Y eso es lo más importante. Voy a poner un poquito caliente el tema, señor Núñez y señor Ascona. Para los dos va el tema, ¿no? No se preocupen tanto, pero le voy a preguntar a Daniel que me dé dentro de lo futbolístico y también de lo humano. Dos defectos y dos virtudes de Cristian Núñez. Lo propio para el Pichón. Dos defectos para que vaya pensando también y dos virtudes. En lo futbolístico y también como ser humano que podrían recordar ustedes y que los puedan volver a unir. Empiezo con Daniel. Primero, empiezo con los defectos. A mí me va a matar eso. No creo que como uruguayo temerantal que me acuerdo en un amistoso que se fueron a los puños. Que a Cristian no le puede, no bromear, sino en una calentura te va a dar con todo. Y la virtud de él que no te va a dejar morir solo. Él siempre va a estar ahí, como sea, apoyándote como amigo. Es impresionante. Así que lo aprecio muchísimo, como él dijo, lo aprecio muchísimo. Y también es como mi hermano. Es decir, preferible tenerlo a Cristian en el bando de uno que en el bando contrario, ¿no? Tienes un altibazo también. No, yo le quiero tener siempre mi bando porque, tío, como persona espectacular, siempre va a dar todo por vos. Y creo que fue eso también fundamental para que nosotros podamos llegar a formar un gran y excelente grupo en el 2016. Cristian. Bueno, esas fueron puro elogio, la verdad. No, la verdad, sinceramente, ya hablé un poco de cómo es Daniel, ¿no? Yo creo que como extranjero de los que conocí en Independiente, fue uno de los que tuvo una mejor relación. Ojalá, yo siempre hablaba con mis compañeros que me hubiese gustado que Daniel hubiese jugado en la selección de Ecuador. A veces, por capacidad de edades, a uno lo descubren antes, a uno después. Pero, bueno, tiene esa virtud de, a pesar de pasar los años, siempre sigo demostrando lo bueno que es, una gran disciplina para trabajar. A mí me impresionó muchísimo. Creo que son virtudes que no todos los jugadores la tienen. Que a pesar de los años, siempre lo vi con la misma condición. Este, me pareció muy raro, ¿no? Ver un jugador de la calidad de él. No es porque Independiente en ese momento no sea el gran equipo conocido. Pero sí lo veía como para jugar en cualquier equipo grande. Este, raro que no haya jugado en equipo grande en Paraguay, que está pasando ahora. Pero, bueno, la verdad que es una gran virtud que él tiene. Este, y después, la parte de los defectos, realmente no le vi, en ningún momento le vi defecto a Daniel. Capaz que tartamudea un poco cuando habla. Realmente no le vi defecto. Se pone nervioso. Puede ser, puede ser, pero realmente no le vi esos defectos. Al contrario, le veo muchísimas virtudes que realmente, a mí me encantó conocer ese tipo de persona. Y más cuando a veces nos toca estar lejos de toda la familia. Así vale la pena, ¿no? Salir de su país y, bueno, realmente la pasamos muy bien. Chicos, yo creo que el año que marcó la diferencia o marcó una, o dejó huella en ustedes, me imagino. Obviamente será ese 2016 con la camiseta de Independiente del Valle. Pero en ese camino, que fue bastante largo para llegar a esa final y convertirse en los vicecampeones de América. ¿Qué es lo que más recuerdan? No sé si hubo partidos que les generaba más nervios. Tal vez hubo momentos en que pensaron que hasta ahí llegaban o esto nunca pasó. Pero cuéntenos un poquito, ahora ya podemos hablar de lo que pasaba un poco más en la interna. De las cosas que ustedes vivían en ese camino tan largo que fue la Copa Libertadores. Empiezo con Daniel. No, creo que nosotros a favor teníamos que no éramos nunca favoritos. Éramos un equipo que solo el equipo contrario era favorito y ellos tenían la presión. Nosotros entrábamos y hacíamos lo nuestro, entramos a disfrutar y hacerlo nuestro juego. Y cada vez, en cada partido íbamos creciendo y creyendo más que podíamos llegar. Yo me acuerdo que le habíamos ganado a Boca en la Bogonera y me quedé con Arturo Mina hablando. Y al entrar le encuentro a los muchachos ahí sin festejar, sin gritar, en el encuentro de los muchachos ahí en el usuario con el teléfono. O sea, no nos dábamos cuenta de lo que habíamos conseguido en ese momento. Pero eso es porque siempre nos fuimos nosotros favoritos. Siempre fue favorito el habletario. Pero nosotros creíamos en nosotros, creíamos en el grupo. El que entraba daba al 100%, el que quedaba afuera siempre estaba apoyando. Entonces, nosotros no agarrábamos de eso en la adversidad porque sabíamos que si yo me equivocaba estaba mi compañero ahí. Y eso fue fundamental para que nosotros podíamos llegar tan lejos. Bueno, sí, un poco de todo lo que dice Daniel. Parece que a partir del partido que jugamos de la pre-libertadores con Guaraní, parece que ahí entró como un aire para todo el equipo. A partir de eso parece mentira que podíamos haber quedado eliminados con un gol de penal en la hora. Y bueno, se dio todo lo contrario. Llegamos a una final de libertadores. Fue un camino realmente muy difícil, pero creo que se disfrutó muchísimo. Tal vez no estaba la presión realmente de un equipo que tiene la necesidad de ganar una copa tan importante. Creo que eso fue fundamental también, con jugadores muy jóvenes que, bueno, que jugaban sueltos, jugaban con mucha soltura dentro de la cancha. Pero bueno, hay otros, tal vez otros jugadores que juegan con una gran presión de conseguir ese objetivo, ¿no? Nosotros realmente tratábamos de demostrar nada más y saber que todo lo que tenía por delante iba a ser bueno. Hablábamos mucho de la importancia de haber jugado esa final, de que seguro con el correr del tiempo nos íbamos a dar cuenta de lo bueno que había sido todo lo que había pasado, ¿no? Así que bueno, nada, el gran equipo que se armó, respeto, también fue fundamental con todas sus palabras antes de los partidos. Tenía un gran empuje anímico, todos conocen a Pablo, la manera de trabajar de él. que hasta los partidos más difíciles, él te hacía poner ese plus para tratar de revertir situaciones. Pero bueno, realmente un año muy lindo, un año muy distinto, donde creo que gracias a ese año hoy la mayoría de los jugadores están jugando a gran nivel internacionalmente. Se han destapado jugadores y bueno, creo que Independiente lo va a seguir haciendo, ¿no? Por muchos años más, así que realmente un año muy lindo para todos. Hay un antes y un después definitivamente del 2016 de ustedes en Independiente, en el fútbol ecuatoriano, yo diría, porque fue una marca importante para lo que hoy se sigue viviendo como los muchachos campeones de la Sub-20, de la Libertadores, como la final de la Sudamericana y el título. Ustedes saben que las virtudes para quienes estamos en el medio, de los periodistas, es consultar, averiguar, enterarse. Para ustedes no tanto, no les gusta que nos enteremos de tantas cosas, pero un pajarito que tengo por ahí, nos dijeron, que hay una anécdota de un videíto y de unos audios que en la Copa Libertadores lo tomaron como cábala de alguno de ustedes, de quién fue que tenían que escuchar un audio en donde las palabras no eran las más corteses y a partir de aquello todo el equipo se ponía de ánimo. ¿Qué pasó con ese audio, señor Ascona? ¿De qué se trataba? Era un amigo de Cristian, que creo que fue utilero de un club de Uruguay, entonces siempre era quien nos mandaba audios de apoyo, entonces cada vez que escuchábamos ese, y después había una música que yo sí teníamos que escuchar en el vestuario. La misma canción. Sí, la misma canción. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, era cinco minutos, y el audio era de, no me acuerdo de ese... El Toto. Sí, que tuve la fortuna de conocerle, estando con las elecciones ecuatorianas, estando en Montevideo, le conocí personalmente, y le entré una camiseta al señor, un personaje. Me imagino que no son publicables las palabras del Toto, ¿Ah, Cristian? ¿O tiene por ahí el audio para escuchar qué sirvió? A ver si tenemos por acá, ¿O cómo fue el tema, Cris? No, fue... Bueno, Pablo lo conocía también, es el utilero del Club Cerro de Uruguay, y bueno, le mandaba, yo le decía, mandaba un audio para el equipo, y ya empezó a mandar, y después se hizo cabra, ¿no? Le decía a Santiago que pague los sueldos, mandaba agresiones para Pablo, para todos los jugadores, pero bien, lo hacía con mucha gracia, y bueno, con el correr de los partidos, empezó a mandar audios más seguido, y lo tomamos como una cabra, ¿no? No se podía ir a jugar si no escuchábamos el audio. ¿En qué partido empieza eso? ¿En qué partido llega el primer audio? Uy, no me acuerdo muy bien. No, eso empezó, empezó primeramente en el campeonato local, de ahí, de ahí, como empezamos a ganar, ganar, de ahí ya se fue la copa, y la agarramos, la agarramos ahí, hasta que, yo sí tenía que ver. Faltable el todo del audio. Y entiendo que al profe Repreto le decía pelado, y alguna cosita más. No, al Pablo le decía de todo, de todo, pero digo, con cariño, con respeto. Pero era un audio diferente en cada partido. Sí, sí, por supuesto. Todo diferente. Un audio nuevo para cada partido. Cristian, y sobre todo para Daniel. Daniel, usted tiene hoy la oportunidad de estar allá en Asunción, y jugar tantos partidos en el Defensores del Chaco. ¿Recuerda esa anécdota que decía Cristian hace un momento, que pudo haber sido la eliminación del 2016? Nos centramos un poquito en esa gesta histórica de la Libertadores del 2016, un equipo que tenía 10 años de historia, moderna, y ya llegaron a una final de Libertadores, fue impresionante. Cuando hoy defiende ese arco, fue hacia el costado izquierdo, si tomamos la tribuna principal del Estadio Defensores del Chaco. ¿Recuerda aquella jugada cuando tal vez parecía que todo se acababa, y de repente todo revivió para esta campaña exitosísima? No, la verdad que sí, me acuerdo. Me acuerdo como si fuera que fue ayer mismo el partido. Y además acá tengo al compañero Alfredo Vilar, que justo en ese partido, estaba atrapando en Moraní, y siempre hablamos constantemente de ese partido. También Julio Cáceres, otro jugador central que, me dice él que él era el encargado de patear los penales, pero justo cuando, en ese partido, hubo el penal faltando, ya segundo, ya para que termine, viene Rodrigo López para patear, y Julio Cáceres le deja. Y justo dos semanas antes, yo estaba, o sea, constantemente seguía los partidos de acá del fútbol paraguayo, y le veía a Rodrigo López patear normalmente en el medio. Y en esa jugada, y viene el Ávito también, yo le digo al Ávito que, ¿por qué no hace esa cosa? Que faltando cinco segundos para que termine el partido, cobra un penal que era un poco dudoso. Y el Ávito medio riendo se me dice que lo va a fallar, entonces yo me tranquilizo, y al agarrar el balón de Rodrigo López, yo me quedo en el medio, me voy a, no me muevo, y el tipo me mira, me mira, hasta que no me moví, y pateo afuera. Sí, esa anécdota, yo recuerdo que en el vestuario le pregunté precisamente qué sintió, y me la contó, y ya en el 2016, estamos hablando de cuatro años atrás, aproximadamente, y precisamente, digo, no, parte de la experiencia que tiene el fútbol, lo del árbitro, sensacional, porque lo tranquilizó usted con esa frase, tranquilo, lo va a fallar, y usted con eso se quedó tranquilo, qué experiencia para manejarlo. Pero imagínate, uno, faltando cinco segundos, y el árbitro que te pasa con una tarjeta, cualquier cosa, se le va al partido, tranquilamente me iba, me sacaba mi pastilla, y me sacaba la rosca, o cualquier cosa, pero él me tranquilizó tranquilamente con esa palabra. Ah, se va a comer. Para Cristian, una también, para que Marita también ahí, nos recuerde tantas anécdotas, porque yo recuerdo un poco en los viajes, en el acompañar a los jugadores, en esta Copa Libertadores, pero hubo tantos caminos. En Chile, salió en ropa interior, Cristian, recuerdo del hotel corriendo, un partido previo al duelo frente a Colo Colo, nunca lo vi salir tan desesperado, Cristian, parecía que atacaba todo el ataque de Brasil, de los mejores tiempos, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, y Romario, todos juntos, salió corriendo usted, Cristian. No, pero, ¿cómo que salí corriendo? Salió corriendo en el hotel en Chile, y hoy yo recuerdo que tembló todo el edificio, y hubo un temblor previo a un partido. Sí, tremendo, ese día fue, realmente, bueno, nos asustamos todos, ¿no? Este, fue un tema muy complicado, la verdad. Este, fuera de todo ese tipo de anécdotas, agregar un poco lo de Daniel, de ese partido contra Guaraní, que no me voy a olvidar más de todos los jugadores, cuando terminó el partido, cuando fallaron el penalti, este, cómo lloraban los jugadores, ¿no? Había un jugador que era impresionante, la alegría que tenían, este, que bueno, eso demuestra también, ¿no? El amor que le tenían los jugadores a, a el equipo de Independiente, era, era increíble, así que, este, resaltar un poco eso, y después anécdotas de haber, no sé, muchísimas, con, con Mario Risotto, este, el Echea, este, a veces que jugamos con el Zurdo Lama, este, hay muchos jugadores que me gusta nombrarlo, porque, realmente, este, la pasamos muy bien en Independiente, y no, y es, es verdad, la parte de que dicen que Independiente es una familia, porque realmente nos hacían sentir de esa manera, ¿no? así que bueno, este, seguro ahora a mí, Daniel debe tener más que yo, porque tiene más memoria, y hasta, aparte, él es más bandido, le gustaba, este, el Groninco, comían mucho, pero, pero realmente nos llevamos grandes recuerdos de Independiente, ¿no? Y me imagino, chicos, todavía hay contacto con, con esa generación de, de jugadores que, que jugaron la Libertadores, ¿con quién todavía hablan o hablan más seguido, que seguramente se sientan, o, o por teléfono a conversar, y a recordar también, ¿con quiénes son? Vos sabés que yo, perdí contacto con la mayoría, hace, hace poco cuando Independiente del Valle vino acá, eh, Asunción, para disfrutar la final azamericana, eh, pude hablar con, solamente con Oscar Lara, me reuní otra vez con Santiago, Michel Deller, después de mucho tiempo, de ahí perdí contacto con la mayoría, eh, consornoso a lo que, eh, una, anteriormente solíamos hablar todo, pero, pero por el momento, eh, perdí también contacto con él, con este viejito, ahora que, que voy a conseguir su número, porque, él me había prometido algo que, y hasta ahora, eh, espero que lo cumpla, que me dijo que me iba a venir a visitar acá en Asunción. Sí, por supuesto, por supuesto, es un placer. Hoy hay tiempo, Cristian, salgamos de esta pandemia, y hay tiempo para, para realmente reconocernos, porque una de las reflexiones que, que deja, este, esta cuarentena, esto de estar en casa, es seguramente valorar otro tipo, de circunstancias, tal vez con más medida, y una de estas es la amistad, que hoy, a través de la tecnología, nos volvemos a encontrar. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho en estos días de cuarentena? Porque seguramente, bueno, Daniel nos contaba, tiene una rutina para cumplir con los entrenamientos, pero más allá de aquello, obviamente, todo cambia, ¿no? Todo, es de repente, lo, lo, lo que vivíamos tan rápido, la rutina que teníamos, todo cambia, ¿qué cambió en ustedes? ¿Qué otras actividades, se han dedicado a hacer ahora que tenemos que estar encerrados en la casa? No, yo digo, yo solamente me dedico, a mi familia y a entrenar, y aparte, antes de estar en cuarentena, el hobby que tengo es, tengo una granja, animal, entonces, me dedico ahí con mi familia, a mi hija, le encanta, lo animal, entonces, cada vez que pueda, siempre me estoy más por el campo. ¿Cris? Bueno, un poco la, la rutina ya, ya más o menos la tiene un poco asimilada, ¿no? Este, al estar siempre tratando de, de entrenar en casa, tratar de mantenerte, este, por supuesto que toca, este, estar un poco más con la familia, y creo que eso, es muy positivo, ¿no? La preocupación también, por, por todo lo que está pasando, creo que empieza, uno empieza a conocer un poco más, este, la preocupación por los padres de uno, que, que crece, porque sabemos que, que nos puede tocar a cualquiera, pero también, creo que hay promedios de edad, que, que bueno, que tal vez, son más riesgosos, que hace, que uno se preocupe, un poco más, por, por la salud de las, de las personas grandes, este, y bueno, tratar de, de que esto sirva también, para que, para que uno mejore, ¿no? Por el tema también, del medio ambiente, porque a mucho, a muchas personas, tal vez le causa gracia, pero bueno, es algo que está pasando, este, por, por errores de, propio, ¿no? De los humanos, así que bueno, tratar de reflexionar un poco, y apreciar un poco más también lo que tenemos, ¿no? Que es la familia, que es la que siempre está con nosotros, y bueno, en este momento tan difícil, también disfrutar de ellos, y tratar de, de seguir aprendiendo, ¿no? Y no están aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar. No, eso hace mucho y ya aprendí yo. ¿Y saben? ¿Cuál es? No aprendo, no aprendo ni en cuarentena. No, no mismo. ¿Y cuál es la especialidad de Dani, que dice que sí sabe cocinar? No, mi especialidad de cocinar, pregúntale a Oscar Lara, a hacer asado, en eso estoy, estoy muy bueno. Muy bien. Y Cris se nos va a morir de hambre en cuarentena. No, yo como asado, nada más. Solo asado. Es la, la, la costumbre uruguaya, es lo que, de las, de las mejores cosas que hacemos, este, por lo menos para nosotros, sabemos que hay buen asado en, en Paraguay también, pero bueno, le hemos, hecho asado con Oscar, este, con la familia de Oscar, él ha, ha compartido la parrilla con nosotros, y bueno, sabe que, realmente. Cristian, Cristian, que pague, se llevó la parrilla y nunca pagó. Hice hacer una parrilla a Oscar, hizo una parrilla y no, no la pagó. Hace unos días justo estaba hablando con, con Oscar, eh, tuve la posibilidad de hablar con Oscar, con, con el Chiqui Arce, con Cachorro también estuve hablando. Hablo mucho con Dixon Arroyo, este, cuando estuve con Luis Mejía, hace poco cuando estuve en el, en el Nacional aquí en Uruguay, que jugó contra Fénix, este, creo que, que el vínculo sigue estando, ¿no? Eso es algo muy lindo, porque Daniel lo sabe muy bien, que hay muy buenas personas, en Ecuador nos han tratado muy bien, Daniel estuvo mucho más años que yo, y él lo, lo tiene bien claro, pero también hace resaltar un poco lo, lo de Oscar, ¿no? la gran persona que es Oscar Lara, que, que bueno, nosotros somos grandes y estaba para nosotros, pero él siempre cuida a todos los jugadores del independiente, que es un gran valor que tiene independiente, y bueno, y ojalá que siga estando ahí toda la vida, ¿no? Los escucho, y creo que la respuesta cae por sí sola, pero tengo que preguntar, ¿qué es lo que más extrañan de Ecuador? Digo, los escucho porque hablan de la gente, hablan de los amigos, hablan de la amistad, ¿es eso lo que más extraña a Cristian Núñez del país? ¿O hay algo que también, dice yo, cuando regreso a Ecuador, ya sea por vacaciones o por un motivo de trabajo, tengo que estar en este lugar, tengo que comer esto, lo propio para Daniel. Bueno, lugares, tiene lugares hermosos, ¿no? Pero, yo extraño muchísimo el ceviche, ah, el ceviche, cuando vaya lo que hago, me bajo y me como un ceviche. ¿De qué? ¿De camarón, de camarón, de camarón, de camarón. Ah, muy bien. ¿Daniel? Yo igual, igual, pancha asada, marisco, constantemente hablo con Oscar de Edson, hace poco tuve la oportunidad de nuevamente regresar a Ecuador, y lastimosamente no pude disfrutarlo, porque el nutricionista no queríamos que, no quería que comamos esas cosas, entonces tenía que respetarlo, quería comer patacones, todas esas cosas, pero lastimos también no pude, y estoy viendo la oportunidad que, aunque no tenga un poquito de chances nuevamente, regresar y aprovechar todo eso. Nos llevo nuevamente a la Copa Libertadores del Horladito de San Golquí, no debe faltar, el Horladito de San Golquí. Nos traigo otra vez a la Copa Libertadores del 2016, Daniel y Cristian, con un tema que me parece que es importante, Guaraní, último segundo, y el penal, y parecía que todo se escapaba, Colo Colo, Ascona, espectacular, y hasta los postes, también sensacionales, en algunas oportunidades, salvaron el arco contra River, luego Pumas, la Bombonera, con Boca Juniors, y la final con el Atlético Nacional, ese camino, digo, de los partidos de definición, porque antes también, un par de partidos en la fase de grupos importantes, ¿cuál partido, en algún momento, se le pasó, Daniel, por la cabeza, no vamos a aguantar tanto, no vamos a soportar tanto, se nos va a escapar, en el primero contra Colo Colo, contra River, que también fue, una de esas proezas, defensivas, importantísimas, ¿cuál pensaron que se escapaba, y se logró el objetivo? Yo digo que más fue el partido de, de Guaraní, fue, porque imagínate, faltaba un segundo, ya para que terminara el partido, y, que te pite un penal, y el hábito era, cobraba y terminaba el partido, entonces, creo que, en ese partido, en los últimos segundos, creo que uno decaía, porque, decía que, que se nos iba de las manos, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que cada uno de los muchachos, habían, dejado dentro del tercero de campo, y al final, con un penal, se acababa todo, y de ahí, de ese partido, fue totalmente diferente, o sea, en lo personal, y yo veía también, cada uno de los muchachos, que entrábamos, y, y teníamos, se veía luego que, que lo habíamos llevado adelante, cada partido, cuando pasó eso, con, con lo colo, que, que, teníamos que conseguir, solamente en un punto, y además, los palos también, ahí, ayudamos muchísimo, pero veía, se veía que, el equipo iba a sacar adelante eso, y se logró, fue esos partidos, donde, a pesar de, de la adversidad, el, el equipo, eh, pusimos al hombro, y, y pudimos llevar, todo, todo hasta conseguir, el objetivo. Cris, el mismo partido, u otro? No, este, no hay duda, no, que, que el partido, este, que el partido contra Guarini, fue importante, pero bueno, hubieron partidos, como el de, el de Colo Colo, de, de visita, fue increíble ese partido, este, está el partido de River, también, que bueno, fue la, la, la gran noche de Daniel, no, que tapó, todo, hasta lo que no, no existía, lo tapó, fue increíble ese partido de Daniel, este, yo, resalto esos dos partidos, no, fueron fundamentales, para, para seguir el camino, este, en cualquiera de los dos, creo que, podíamos, eh, haber perdido, porque realmente jugamos contra rivales fuertes, que, que hicieron todo para ganar, pero bueno, eh, ahí estaba la muralla, no, estaba Daniel con, con sus manos, que, que realmente fue fundamental para, para, para tratar de, de bueno, de seguir pasando fase a fase, Chicos, hace poco Cris decía, y mencionaba lo importante que eran las charlas de Pablo Repeto, eh, previo a los, a los partidos de esa Copa Libertadores, para cada uno, ¿cuál frase fue la que más le marcó, del profe Repeto, y en qué partido? ¿Qué? bueno, yo, por lo menos, este, yo creo que, él tenía, él tiene siempre una, una manera de, de expresarse y de trabajar, ¿no? Este, creo que para él no hay partido que, que sea, este, fácil, eh, creo que toma a todos los partidos de, de la misma manera, y bueno, tiene ese, ese impulso, que si te tiene que, que putear, no sé como, si me estoy expresando bien, si te tiene que putear, te va a putear, si te tiene, si te tiene que decir que metas huevo, te lo va a decir, este, porque es, su manera de, de ser, y creo que eso le hace, este, muy bien al jugador, ¿no? para despertarse, para darse cuenta que cada partido es importante, no importa contra quién juegues, y bueno, creo que, ante un plantel muy joven, independiente, le hizo muy bien, ¿no? Tener esa reacción, en cada partido, creo que fue fundamental para, para bueno, para hacer un camino, este, realmente, muy bueno ese año, ¿Te acuerdas de alguna frase exacta, que tal vez te marcó más, que te llegó más? Eh, yo creo que esa frase la dije yo en algún partido, Daniel, pero, porque yo más o menos tengo la, la edad de respeto, pero, este, no, frases no, este, él era muy espontáneo, ¿no? Él, creo que nunca repetía la, la misma frase, él tenía algo, este, tenía como un instinto que, que, que bueno, que hacía despertar al jugador, a su manera, te digo, con malas palabras igual, porque realmente tiene mucho carácter, cuando está dentro del vestuario, lo demuestra, y bueno, creo que, de esa manera, hace despertar al jugador, y bueno, es fundamental, ¿no? en los planteles tener ese carácter, y esa manera de expresarse. Dani. La bombonera tiembla, Dani, estaba con la pregunta, perdón de Mayrita, pero le preguntaba, ¿la bombonera tiembla, o es un mito? Lo, lo que más temblaba fue el profe Logacho, no, un saludo al profe Logacho, tremendo, tremendo persona, lo quiero mucho, igual que al, al profesor Giovanni Ibarra esa fue una anécdota que justo Giovanni Ibarra no pudo viajar y siempre se iba el profe Logacho para calentar conmigo y ahí en la momonera antes que salíamos el profe estaba estirando como media hora yo le veía a Alexi Lemo que también tuvo una lección y no pudo viajar y se fue conmigo en la banca no me acuerdo DJ o algo así pero era un pibe que no, no, no se me fue el apellido pero todavía ni había debutado ni en primera entonces se fue conmigo y estuvimos en el calentamiento y le digo al profe me acerco le digo profe tranquilito estaba lloviendo además le digo tranquilito la cagamos y la gente si no viene encima le digo y empecé yo a calentar tranquilo entra el el chiquito estaba más nervioso que yo que el profe Logacho y empieza a no podía agarrar ningún balón y la gente se le vino encima el profe estaba temblando más que que salía ¿Era Nazareno? ¿Nazareno el arquero? No, Nazareno así ha tenido Nazareno pero el profe Logacho no podía patear más esas son las negras que quedan para el recuerdo Es decir, sí tiembla sí, sí se impone presencia la bombonera pero ustedes ahí ganaron nada más y nada menos qué situación creo que más allá de jugar la final ese partido es icónico en esta historia mi creo Daniel porque se ganó la bombonera ganar la bombonera lo hacen pocos Claro, así mismo no fue fácil además la hinchada como como le estaba como le estaba apoyando a Boca durante todo el partido y y uno si uno sabe sobrellevar esas cosas te pudo jugar en contra la verdad que es impresionante como como estaba el estadio pero yo en su momento había dicho que en el sentido que más presión en lo que es llegar a todas esas cosas fue contra River porque contra River no nos dio respiro yo sacaba y al segundo ya estaba nuevamente atacándonos entonces después después del partido de contra River yo nuevamente estaba viendo el partido y fue una locura de lo que había generado River de lo que no nos permitió en ningún momento respirar no nos permitió hacer nuestro juego en cambio contra contra Boca fue totalmente diferente que el equipo encontró el juego y encontramos los espacios y fue más más suelto este partido y para ti ¿cuál fue el estadio más difícil? todo el Atahualpa dice el Atahualpa lleno la verdad que en Brasil contra Atlético Minero fue impresionante el seguimiento a mí que ahí tuve un poquito más de presión yo ¿y Cris? no y bueno creo que los equipos argentinos se imponen son equipos realmente con mucha presión con mucha personalidad tal vez el partido River fue uno de los más difíciles junto al de Colo Colo y bueno el partido de Boca creo que fue un poco más suelto creo que Independiente ya creo que había crecido muchísimo y los equipos argentinos no se habían dado cuenta de eso de que tenían en el frente tenían un gran equipo con jugadores que realmente tenían un gran nivel que el equipo ya tenía un estilo propio de juego y que adentro de la cancha no temblaba realmente un equipo que iba al frente que jugaba muy bien al fútbol y tal vez los equipos argentinos se confiaron mucho en eso metió la camiseta Independiente en el corazón de ustedes dicen que los jugadores son profesionales siempre a carta cabal tienen que brindarse al ciento por ciento a los equipos pero cuando se consigue algo importante con cualquier institución cuando se consigue un título va quedando y va marcando ese cariño especial distinto quedó la camiseta Independiente Cristian clavado en su corazón es decir forma parte de esa historia que a sus hijos a sus nietos les va a contar como algo especial si por supuesto no hay duda de eso y yo creo que hoy en día al seguir teniendo contacto con la gente de Independiente y con compañeros nosotros apreciamos Daniel también apreciamos muchísimo a Junior y a Manchas a muchos funcionarios del club a Giovanni Cocinero no sé realmente es un club que se metió en nuestro corazón también por todo no solamente por la parte futbolística hemos generado muchas amistades que seguro van a seguir con el tiempo y bueno son cosas historias para contarle a nuestra familia con el correr del tiempo así que realmente estamos muy identificados con el club y realmente está dentro de nuestros corazones quisieran retirarse en Independiente les gustaría Daniel le quedan tres años de fútbol pero no la verdad no la verdad que Independiente fue yo prácticamente toda mi carrera lo hice Independiente del Valle el cariño que le tengo es impresionante la institución y y al país porque el fútbol ecuatoriano me dio la posibilidad de ya demostrarme allá y siempre voy a estar agradecido al fútbol ecuatoriano al fútbol independiente porque si no me abrieron la puerta nunca me iba a poder demostrar la condición que uno tiene y y sí la verdad que en un futuro aunque sea ponerme la camiseta y retirarme sería lo más lindo pero inclusive le había dejado a Oscar que me guarde una camiseta y hay que hay que seguir hay que seguir tiempo que me queda un par de años más no me estoy retirando solo le pregunté no no me estoy retirando pero cada vez se acerca más lo ideal sería lo lindo sería eso pero hay que ver qué pasa más adelante sí queda claro que también así como está el cariño de ustedes para el club la gente del club la hinchada del club que cada vez es más grande cuando llegó Daniel tal vez eran un poquito hinchas los que estaban en el sector de la tribuna cuando llegó Cristian un poquito más y si hoy ustedes miran los estadios y miran lo que ha hecho independiente se van a dar cuenta de un crecimiento tan rápido que ha tenido pero fue esta generación la suya la de Ascona la de Arturo Mina la de Núñez la del jugador vaya que estaba en el cabezas cabezas que está jugando en el Macará se me escapó lo nombró hace un momento Cristian Mario Risotto Mario Risotto y todos toda esa generación que formó escribieron un antes y un después de Independiente si tienen claro aquello Cristian que ustedes formaron parte de ese antes y después de Independiente cuando ustedes dejan Independiente es otro equipo o un crecimiento enorme cuando ustedes reciben Independiente lo reciben tal vez en un proceso de crecimiento de maduración si por supuesto yo creo que que a partir de estar dentro del equipo y ver que el club tiene un proyecto claro y que lo respeta para nosotros o por lo menos lo personal sabía que en algún momento Independiente iba a empezar a conseguir sus objetivos internacionales parece que fuera más fácil a veces conseguir el Internacional que el local eso es algo muy raro que está pasando hoy en Independiente pero también habla de la de la gran presión que hay en los equipos ecuatorianos contra Independiente para ganarle en lo Internacional parece que no fuera tan así tal vez está empezando a partir de ahora por los logros que ha conseguido pero bueno yo creo que Independiente está donde está por todo el proyecto que tiene porque ha hecho las cosas muy bien y porque también creo que es fundamental seguir manteniendo esos jugadores grandes como hoy tiene Independiente que lo sigue manteniendo que siga apostando a los jóvenes a su manera de trabajar pero también tiene jugadores con una experiencia que realmente lo hace muy bien y que también son fundamentales dentro de los equipos así que yo creo que va a seguir de la misma manera va a seguir creciendo y bueno va a ser el equipo modelo de Sudamérica seguro con el correr del tiempo Mayerita para ir cerrando la nota porque nos han dicho que hasta las 18.30 que ya Daniel pidió permiso para no ir a la práctica 20 minutos y que le hemos robado más de una hora así que Mayerita ya tiene doble multa Daniel de la práctica menos mal el pichón está de vacaciones Pablita Trujillo y Juan Gonzalo y ojalá chicos les gustaría para cerrar de mi parte porque el tiempo es corto la verdad siempre con gente de fútbol y como ustedes con grandes seres humanos falta el tiempo y más cuando han vivido tanto en el fútbol ecuatoriano les gustaría volver al mismo es el deseo tal vez en algún momento hacerlo yo lo personal sí te digo he cosechado muchísimo de amistad en Ecuador tengo amigos muchísimo ahí y el cariño que tengo al país de la institución y la verdad que desde que vine acá al fútbol paraguayo siempre tuve propuestas nuevamente para regresar al fútbol ecuatoriano en dos tres ocasiones no no se no se pudo por lo que tuve tengo todavía contrato con la gente olimpia y era complicado salir pero lo lindo es que hay el interés de nuevamente del equipo de allá eso quiere decir que uno ha dejado ha dejado que su trabajo ha hecho bien entonces primeramente uno cuando hace bien su trabajo siempre se la puerta se abre en cualquier parte y nada más que tarde o temprano si uno continúa así nuevamente se puede abrir nuevamente la puerta a alguien del fútbol ecuatoriano Cris de alguna forma también volver no sé a dirigir en formativas algún vínculo con el fútbol como lo decía al inicio de la de la entrevista le gustaría volver acá también a Ecuador de una u otra forma sí por supuesto creo que primero es un país hermoso es un país que realmente a nosotros nos ha encantado a mí a mi familia creo que es un país que nos ha tratado muy bien de gran manera y bueno así mismo tenemos amigos tenemos gente que hablamos diario así que realmente es un país que seguro vamos a volver en algún momento yo hace hablando con la familia justo estoy hablando con Oscar hace unos días y le pregunté cómo estaba para ir acá a Ecuador con el tema de bueno que estamos pasando hoy de la pandemia y bueno decidí postergar un poco más adelante de viajar pero seguro es un país que a mí me encanta mi familia también y que seguro si de alguna manera vinculado al fútbol nos gustaría trabajar en Ecuador sin duda Muchachos les queremos agradecer Cris ya puede volver a entrenar porque después de esta charla téngalo por seguro que cuatro años hemos retrocedido en el tiempo lo mismo para Daniel Mayrita que suerte cuatro años más joven todavía más bella todavía para todos nos regresamos en el tiempo cuatro añitos lo cual fue realmente importante para el cierre nos dice producción dos palabritas cortas el mensaje final de Daniel el mensaje final de Cristian hoy más allá para el hincha de Independiente para el hincha del fútbol para la humanidad para la gente que estamos hoy un poquito detenidos en el tiempo nos pusieron pausa para en algún momento reencontrarnos y regresar con toda esa fuerza y con una reflexión importante arranco con el arquero Daniel siempre con el arquero el número uno no creo que la situación no es nada fácil pero lo positivo es que uno puede convivir día a día con la persona con la familia que la familia es lo más importante que está día a día y poder disfrutar y también uno puede reflexionar que que se puede salir uno cuidando todo se puede salir que el país va a salir Ecuador ha salido también de un terremoto durísimo y lo ha conseguido nuevamente esto creo que va a salir confío muchísimo en la gente pero también tiene que cuidarse porque es una una enfermedad que si uno no la trata puede ser fatal así es que le digo a la persona que se cuide que día a día abraza a su familia y que en la en la fe de Dios todo va a salir todo bien Cris un abrazo también a la distancia bueno la verdad un poco lo que dice Daniel también pero creo que es fundamental que cuando uno se cuida está cuidando a los demás también tratar de bueno del tema sanitario respetarlo muchísimo porque a veces uno no tal vez no puede tener problemas porque es un poco más joven pero si le podemos hacer mal a la gente que tiene problemas respiratorios problemas de salud así que nada cuidarnos nosotros para cuidar a los demás y después algo algo fundamental también de la naturaleza que tal vez no nos damos cuenta pero bueno hay que cuidarla muchísimo más porque es algo que bueno queremos dejar a nuestros hijos a nuestros a nuestros nietos así que bueno es fundamental y después mandarle un saludo a toda la gente independiente primero a ustedes los periodistas que nos conocemos de allá que siempre nos acordamos también de ustedes que son grandes profesionales y muy buenas personas este bueno después un beso a la un gran abrazo también a toda la gente independiente que supimos compartir con ellos todos estos logros y bueno y que seguro va a seguir creciendo independiente en algún momento vamos a ver toda esa hinchada que ha generado la historia una historia tan corta e independiente y bueno ojalá que nos podamos encontrar pronto así como un abrazo para todos ellos un abrazo para Cris un abrazo para Daniel la Mayrita va a poner el punto final nosotros nada más recordarles que estuvimos conectados gracias a la tecnología las redes sociales del club pueden seguir esta entrevista la pueden repetir pueden regresar en el tiempo como lo hicimos nosotros en la página del Facebook en el Instagram en el Twitter en absolutamente todas las plataformas que maneja la gente independiente del Valle póngale el punto final señorita Uvidia por favor el abrazo para estas grandes figuras que estuvieron por el fútbol ecuatoriano así es mi querido Carlitos que gusto la verdad ha sido un placer siempre es lindo es lindo volver a conversar con Daniel con Cristian y con gente de fútbol que estuvimos muy de cerca y como decía Cristian ha quedado incluso una amistad de por medio así que nada más a la gente de Independiente también agradecerles por habernos tomado en cuenta y habernos permitido tener esta oportunidad de compartir tanto con Daniel con Cristian y poder volver a conversar les mando un abrazo a la distancia muchas bendiciones decir a la gente también unirme al mensaje de ustedes cuídense mucho seamos responsables seamos conscientes y para seguir compartiendo más de esto para que la vida la naturaleza el mundo el planeta nos permita seguir viviendo estos momentos que son inolvidables que nos van marcando y que la verdad son realmente especiales un abrazo para cada uno de ustedes para toda la gente de Independiente y para toda la gente futbolera de Lejitos la programación de Independiente un abrazo para todos no se olviden que el próximo miércoles tendremos más invitados a través de las plataformas digitales de Independiente un abrazo para Juanito González para Pablito Trujillo para todo el grupo que está siempre pendiente de Independiente precisamente esto fue de Lejitos nos vemos la próxima semana chao chicos chao 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 independiente independiente dale 11 gladiadores salen a jugar